Vamos a repasar en este vídeo y en los siguientes algunas nociones básicas de probabilidad. Recuerda que una distribución de probabilidad asigna números entre 0 y 1 a los objetos que estamos considerando y la podemos por tanto representar como una función. Ahora, si los objetos que estamos considerando los podemos describir con cualquier valor dentro de un cierto rango, entonces tendremos una distribución de probabilidad continua. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y si los describimos con valores o símbolos o números o nombres de cosas, lugares, categorías, de entre un conjunto limitado, entonces tendremos una distribución discreta. Por ejemplo, si los objetos que estamos considerando son profesiones de personas, entonces tendremos una distribución de probabilidad discreta y tendremos un valor de probabilidad para cada profesión, que pueden ser muchas, pero es un conjunto limitado. O también tendremos una distribución de probabilidad discreta si los objetos que estamos considerando son poblaciones de ciudades, ya que tendremos un número limitado de ciudades y a cada ciudad le asignaremos un número entre cero y uno, que es la proporción de población que contiene. O si tenemos poblaciones de personas por rangos de edades, entre cero y diez, diez y treinta años, etcétera. O distintas alternativas para una decisión. Salgo a correr, salgo al cine o me quedo en casa. Son tres alternativas y a cada una le asigno una probabilidad entre cero y uno. O por ejemplo, el número de mensajes de correo que me llega cada día. Me pueden mandar uno, dos, quince, cien mensajes cada día, pero no me pueden mandar cualquier número real. No me pueden mandar trece con sesenta y ocho mensajes. O me mandan trece o me mandan catorce, pero no cualquier número dentro del intervalo. Y recuerda siempre que una distribución de probabilidad puede tener muchas interpretaciones, que nos la dará el contexto. Puede ser una estimación de la realidad, puede ser una cuantificación de nuestro conocimiento o nuestra incertidumbre, pueden ser los resultados de un censo, pueden ser muchas cosas. En este vídeo estamos hablando de características de una distribución de probabilidad sin tener mucho en cuenta el contexto en el cual surgen. Ahora, por ejemplo, si los objetos que estamos considerando son las alturas de las personas de una población, entonces tenemos una distribución continua, ya que dentro de unos valores extremos, que no sé, pueden ser un mínimo de cincuenta centímetros y un máximo de dos metros y medio, pues cualquier altura en realidad es posible. Podemos tener personas que midan ciento sesenta y cinco centímetros, podemos tener personas que midan ciento sesenta y ocho con veintitrés, o hasta podríamos tener personas que midan ciento sesenta y ocho con cuatro, cinco, uno, dos centímetros, si pudiéramos medir con esa precisión, ¿no? Otro ejemplo es si los objetos que estamos considerando son los tiempos que transcurren entre dos mensajes de correo consecutivos, pues también tenemos una distribución continua, porque dependiendo de la precisión que tengamos para medir ese tiempo, pues podríamos tener valores de tres con cinco segundos, un día y tres minutos, o un minuto con quince con veintidós, treinta y cuatro segundos, ¿no? En cualquiera de los casos, la función de probabilidad, pues asigna números entre cero y uno a los objetos, ¿no? En el caso discreto, a esta función se le denomina una probability mass function, o PMF, y en el caso continuo se le denomina probability density function, o PDF, ¿no? De alguna manera la convención es que cuando estamos en el caso continuo hablamos de densidad, que en realidad es como una proporción, ¿no? Como que la cantidad de probabilidad por tiempo, ¿no? Si es que estamos hablando del tipo de mensajes, entre mensajes, o la cantidad de probabilidad por centímetro, ¿no? Si es la altura de las personas. Y en el caso discreto, pues hablamos de masa, ¿no? En oposición a densidad. Y por tanto, pues una PDF se suele representar por un gráfico de una función continua, y una PMF, de una función, de una distribución discreta, se suele representar, pues por un gráfico de barras, ¿no? Y por supuesto, la condición de que todas las probabilidades de los objetos que estemos considerando en cualquiera de los casos, pues tienen que sumar a uno, y esta condición, en el caso discreto, se suele expresar como una sumatoria, y en el caso continuo, se suele expresar como una integral. Un poquito más de terminología. Al conjunto de objetos que estemos considerando, sea discreto, sea continuo, sea infinito, no, se le suele denominar variable aleatoria, y la distribución de probabilidad, pues se describe por medio de la PMF, o la PDF, que es la asignación de probabilidades, números entre 0 y 1, a valores de la variable aleatoria. Que esos valores representan los objetos que estamos considerando. Para una distribución continua, podríamos preguntarnos incluso también, ¿cuál es la probabilidad de tener un valor menor o igual que cierto número, no? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre mensajes sea menor que un minuto, no? O podemos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que las alturas de las personas, de una persona, sea menor que 169 centímetros, no? A esta función, que le asigna una probabilidad a un intervalo, ¿no?, que es entre menos infinito y el valor máximo que queremos, se le denomina CDF, Cumulative Distribution Function. Y es una función que, en el caso continuo, sobre todo, nos va a ser muy útil, como vamos a ver luego en los notebooks. Y una pequeña sutileza, que es muy importante para finalizar este vídeo. Fíjate que la probabilidad que le asigna una PDF a un valor de nuestra variable aleatoria, en una distribución continua, por supuesto, esa probabilidad hay que interpretarla desde la perspectiva infinitesimal. Una manera de ver esto es que, en el caso continuo, en realidad no tiene sentido preguntar cuál es la probabilidad de un valor concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre dos mensajes sea de 2,32 segundos? Exactamente. Porque, en realidad, es imposible tener una precisión infinita en la medición. Nosotros podríamos preguntar cuál es la probabilidad de tener, de que el tiempo entre dos mensajes sea entre 2,32 y 2,33 segundos, ¿no? Que, en realidad, sería la integral de la PDF entre 2,32 y 2,33. De hecho, preguntar por la probabilidad de un valor concreto sería equivalente a reducir este intervalo hasta hacerlo cero, es decir, a un punto, que, en realidad, nos daría una probabilidad de cero, ¿no? Fíjate que la PDF sí tiene un valor de probabilidad concreto para los distintos valores de nuestra variable aleatoria, ¿no? Y, por supuesto, esto hay que interpretarlo desde la perspectiva infinitesimal. Y, por tanto, una consecuencia de esto es que la PDF, en cualquier punto, podría tener un valor mayor que 1. Y es simplemente, pues, porque la PDF está pensada para que, cuando se integre en un intervalo, pues, se usen todos los valores infinitesimales y todos ellos agreguen una integral, ¿no? Por tanto, aunque en cualquier punto podemos tener un valor mayor que 1, la integral de cualquier intervalo, incluido el intervalo máximo que podemos tener, que es de todos los valores de nuestros objetos, del rango que estamos considerando, cualquier intervalo siempre va a tener una integral menor o igual que 1.